Bueno, bueno, bueno gente, ¿cómo estamos? Espero que excelente, muchas gracias por estar otra vez en otra noticia que sinceramente no es buena, como siempre, cuando alguna noticia de Ankama es buena, así que toca hoy informarlos de algo importante. Como ya saben, la mayoría de las personas, los servidores ahora mismo están caídos. Esto sucedió más o menos ayer a las 1 a.m. Argento, que serían 10 de la noche, 11 de la noche Colombia, por ahí, esos horarios tipo la noche. Estaban ahí más o menos que estaban pujando lentamente, pum, se cayó primero Brutas, después se cayó Pandabuelo y nos vemos en Disney. Quilombo bárbaro. Esto de caerse los servidores pasa cada tanto tiempo, pero últimamente se cayó hace como una semana aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, y Ankama como que dijo, ups, se me cayó el servidor. Lo arreglamos, no decimos mucho más, no damos absolutamente nada de compensación, que bueno, las compensichas tampoco es que es algo de dar, pero no pasó nada. Tipo, ok, se arregló rápido, cheto, dijimos todo bien. Bien, ¿qué pasa ahora? Que Ankama habló en el foro y tenemos aquí la información de lo que sucede. Ok, servidores no están disponibles debido a un problema técnico. Los servidores no están disponibles, nuestro equipo está trabajando. En el problema Iván tendremos informados lo antes posible, disculpa las molestias y te agradecemos de antemano tu paciencia. Ok, me sirve, están trabajando, cheto, excelente, de una, que pase nomás. Seguimos abajo, esto lo pusieron a las 10 am. Después 11 y 23 nos pone, nuestro equipo de guardia ha sido asistido por algunos desarrolladores durante varios minutos, se han encontrado la primera pista y seguimos investigando para confirmarla. Bien, ya tiene una pequeña pista, vamos, de frente. Si te resulta ser el correcto, tendremos que trabajar en la solución del problema y luego investigar si es necesaria una reversión. Versión y cuando. ¿Reversión? No me gusta reversión, pero bueno. De todos modos una reapertura de servidores no parece posible antes de esta tarde. Ojo. Ya en Hora España son como las 5 o 6 pm, aprox. Después. Seguimos un poquito más abajo. Tenemos que, dice, actualmente se está realizando pruebas para probar una solución. Es posible que veas reaparecer algunos servidores. No es necesario iniciar si puede en este momento. Ok. Bien, están ahí. Prueba error. Vamos a ver si funca, ¿no? Nos comunicaremos con usted en los próximos minutos para brindarle más información. Cheto. ¿Me sirve? La cereza del pastel. Desafortunadamente las pruebas no fueron concluyentes y el problema persiste. Es muy probable que los servidores permanezcan cerrados durante una buena parte del fin de semana. Ojo. Una buena parte del fin de semana. O sea, no es que lo pueden arreglar hoy. Capaz que mañana. Pero andás a ver qué horario de mañana. O andás a ver si pueden arreglarlo mañana. Si no todo el fin de semana, encima dice. Una vez más lamentamos esta situación y haremos todo lo posible para corregir todo esto lo antes posible. Nos comunicaremos contigo cuando tengamos una nueva información para compartir. Aún no sabemos si será necesaria una reversión. Si viene rollback. Ojo. ¿Aparece un rollback o no aparece un rollback? A ver. Ancama, me estás diciendo si hay una posible reversión o no se sabe, pero ¿significa que hay rollback, gente? ¿Y si hay rollback? Así, ¿cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Ya sabemos que estas palabras no nos llevaron a buen camino la última vez. No fue nada bonito lo que sucedió la última vez. Lo primero que debemos hacer es identificar el problema, corregirlo y verificar los datos. La compensación se planificará en estos modos hasta estos nuevos eventos. Ojo, nos quieren dar una compensación. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué felicidad! Me pone re contento. La escompensicha para metérmelas en el culo. Cuestión. A ver. Servidores caídos. Banda de gente que solo puede jugar al fin de se cagó, se cae a pedazos. No puede jugar tristemente para ellos, ¿no? Si tiran un rollback que no está confirmado, obviamente, no significa que suceda, pero todo puede pasar. Es Ancama. De Ancama nos podemos esperar cualquier cosa mala. Por lo cual nos ponemos a pensar Ancama ¿Qué cuerno está haciendo? Boludo, tipo Todo bien, que 20 años que este cumpleaños de Ancama que no sé qué Pum, metemos una actualización se me cae a pedazos de la actualización Metemos nuevas cosas se me buguea el juego de la puta madre Arreglamos bugs se me buguea todavía más las cosas O sea perdí un poquito, hermano Primero arreglame unas cosas o intentalo y después colócame cosas Los servidores parecen papel corrugado totalmente Se me caen cada dos por tres Hay momentos del día que no hay nadie conectado pero no hay nadie y se cae o sea se va como que desconectando cada tanto microportes del servidor parecía mi internet cuando estaba en la otra casa o lo es impresionante Cuestión Teóricamente estaban trabajando en eso Ok Lo aceptamos Les creemos ¿No? En este caso les creemos Como cuando dicen Sí, vamos a arreglar los bugs En este caso le creemos No encontraron el problema Y tampoco nos dicen cuál es el problema Tipo No dicen Che, mirá hubo un problema en la guardada de datos del día de ayer en este horario Por eso los servidores empezaron a No, no nos dicen nada Solo dice que hay un problema ¿Cuál es el problema? Desconocido Desconocido Tranca Desconocido como mi futuro Cuestión Que Al suceder esto Ankama dice Ok Estamos trabajando No pasa nada Se callan la boquita Después Van viendo que hacer Y la gente como boluda Siguen la misma Tipo Pierden cosas Pierden tiempo Pierden esto Pierden aquello Y Ankama Hasta la próxima Literal A ver Nos avisan Ya De una Que pueden estar Servidores Cerrados El fin de Tranquilamente Puede haber una reversión No dice que haya Pero Ojo con eso Tipo No es buena Señal Y no me gusta Nada Siguiendo con el tema Ustedes que dicen Tipo Como jugadores Va a salir Va a salir Ese rollback Porque Ankama es de hacer Estas cosas Muy pelotudas La última vez Un quilombo Bárbaro Por el rollback Que hubo No fue muy grande Pero fue un rollback Todo rollback Siempre Es Molesto Y peligroso Y pérdidas Siempre Van a haber Gente que hace Exo Gente que saca Un ocre Gente que hace Misiones muy importante Gente que conectó Todo el día Hizo esto Aquello No puede Pierde todo Que dicen ustedes Gente Sale rollback O no Ankama Lo va a hacer corta Va a decir No quiero trabajar No quiero hacer absolutamente nada Voy a meter un rollback Y se acabó el problema Lo que hago es que Los servidores vuelvan a Andar Si es que es andar eso Porque siempre se me caen a pedazos O no Que cuerno tiene pensado Ankama Es que me causa esto gracia Porque dice Debido a un problema técnico Los servidores no están disponibles Nuestro equipo está trabajando Y en el problema Y te mantendremos informado Lo antes posible Disculpa la molestia Y agradecemos antemano tu paciencia Ok Pero vos vas después Un poquito más abajo Y te terminas con Desafortunadamente Las pruebas no fueron concluyentes Y el problema persiste Es muy probable Que los servidores Permanezcan cerrados Durante una buena parte Del fin de semana Lo gracioso Eso es que yo estaba en Coliseo Cuando esto pasó Literal Estaba en Coliseo Chill Estaba con el Pandita Y estaba con Ragnar Un beso gigante Ragnar Titán Estamos contra un Job Un Sobal Y una Ram Estaban recién empezando Los combates Pero el Job Ya la estaba pasando mal Así que No sé que iba a pasar Y era un muy buen turno El que venía Pero en un momento Como que empezó a ver lag En una Tipo lagazo mal Tipo estuvo como laggeado Un minuto Dos minutos No tiró a nadie Lo que fue Después de reiniciar Empezó a empujar De nuevo La cosa Y después de nuevo Mitad del combate Cayó total Se cerraron Los dos servidores Yo pensé que eran brutas Normalmente Pero no Eran los dos servidores Así que Tenemos esta información No se sabe Que sucederá Servidores totalmente apagados Servidores que no están Arreglados por el momento No saben cual es el problema No saben que hacer Va a haber acá Un rollback No va a haber Ya veremos Si hay alguna que otra Información Los voy a mantener Informados Esto no lo hago muy seguido Pero esto es importante Era necesario Me estaban preguntando Por whatsapp Bueno por whatsapp Por IG Y por los mismos comentarios De youtube Y no se sabe Hay que esperar Que Ankama Se ponga Un poco las pilas Y ver que sale Si sale más información Vengo por acá Muchas gracias por estar Muchas gracias por verme Una vez más Te mando un beso enorme Espero que estés bien Espero que estés excelente Y Ankama La concha de tu madre No hagas una pelotudez Te lo pido por favor No hagas ninguna pelotudez Dale Perfecto Todo cheto Nos vemos gente